¿Qué tal? Muy buenas tardes, me presento, soy el ingeniero David Germán Hurtado, coordinador nacional de Oagua. El día de hoy queremos dirigir un mensaje tanto a la opinión pública como a los ciudadanos del municipio de Cajemen, ya que derivado de la rueda de prensa que convocó nuestra empresa, en donde hicimos claros los números y presentamos cuáles fueron los resultados de nuestro trabajo en el ejercicio 2022, pudimos observar que días posteriores, el ciudadano presidente Javier Lamarque, así como el licenciado Luis Castro, director general de Los Mapas, salieron a hacer una serie de declaraciones a los medios en donde argumentan que el motivo real de nuestra rueda de prensa se deriva de una molestia que existe al no haber una renovación de nuestro contrato. Quiero comentar que es algo completamente falso, ya que a nosotros, en lo particular, no nos interesa trabajar con una autoridad que no va a hacer cumplir la ley. En este caso, la autoridad sería Elomapas de Cajemen, a quien se le presentaron dictámenes elaborados de manera profesional, soportados y fundamentados, y aún así no procedió a hacer lo que le tocaba, hacer los cortes de agua a los usuarios clandestinos, y ha permitido que sigan operando de manera impune. Cabe mencionar que fue desde el mes de abril que se presentaron los dictámenes de los desarrolladores de vivienda completamente acreditados, el presidente sabía de esto, sin embargo, la autoridad, pues como ya se ha comentado, no actuó, ha permitido que estos vivienderos sigan aprovechando el vital líquido en todos sus procesos constructivos y que no paguen un peso por esa agua utilizada y que así han estado ya por más de 30 años. En los últimos seis meses, la recaudación que se logró fue gracias a que nuestra empresa estuvo bombardeando a través de oficios al organismo para que realizara los cortes. si nosotros no hubiéramos presionado, muy probablemente la recaudación no se hubiera logrado, aún así los objetivos que están dictaminados y que fueron presentados en su momento, pues vimos que estuvimos muy lejos de alcanzarlos, derivado a estos descuentos que realizaron los funcionarios de los mapas al momento de llevar a cabo algunas mesas de trabajo, como ya se comentó, en donde pues no fuimos invitados. Queremos mencionar también que nuestra empresa estuvo trabajando de manera profesional hasta el día 30 de diciembre, entregando dictámenes hasta el último momento, cumpliendo con nuestra parte del contrato de manera profesional. También nos gustaría señalar que en más de una ocasión buscamos un acercamiento con el presidente, ya hace cuatro meses que hemos estado tratando de estar con él, para que él nos diera una respuesta, una respuesta a las preguntas que tenemos, que era el qué iba a pasar, qué iba a pasar con estos desarrolladores de vivienda, por qué no se les estaba cobrando el agua, por qué se sigue permitiendo que usuarios que utilizan el agua como materia prima, no paguen por ella, además de que se continúan entregando viviendas por parte de los desarrolladores, viviendas irregulares sin contratos de agua, ¿por qué nunca lo respondió? ¿En qué momento nos dijo él de manera personal que nuestro contrato no se iba a renovar? A nosotros, les repito, no nos interesa renovar un contrato de prestación de servicios, a nosotros lo que nos interesa es cumplir para poder exigir, porque no se puede exigir sin cumplir, nosotros, les repito, cumplimos hasta el día 30 de diciembre realizando las auditorías y entregando dichos dictámenes, nosotros fuimos contratados para hacer lo correcto, no lo políticamente correcto, ya que encontramos nuevas inconsistencias en usuarios que inclusive ya habían sido regularizados, que es el caso de la mesa y de sabritas, información que en su momento vamos a transparentar para que también salga al ojo público y sean ustedes los jueces, sean ustedes quienes definan qué es lo que se tiene que proceder. Tenemos desde el mes de marzo que compramos tecnología, compramos medidores ultramagnéticos para ser instalados en las descargas tanto de la seca como de sabritas para poder determinar los volúmenes que están siendo vertidos. Los medidores continúan a la fecha sin ser instalados, ya que el área técnica siempre presentó evasivas, buscando el cómo no, y la dirección general pues nunca presionó para que dicho labor, dicho trabajo se realiza, a pesar de que esto ayudaría a favorecer la recaudación del organismo. Queremos aprovechar también para invitar al presidente Javier Lamarque, así como al director general de los mapas, a un debate público en donde vamos a presentar todos y cada uno de los casos dictaminados para que ellos en la mesa aprovechen y nos digan si tenemos la razón o no. Vamos a presentar todos y cada uno de los dictámenes de los desarrolladores de vivienda y que ahí en la mesa nos digan qué es lo que va a pasar con ellos. Si tenemos razón o si estamos en lo incorrecto, pues que nos lo hagan saber. Bueno, como les comentaba, dentro de estos cuatro meses que hemos estado buscando ese acercamiento con el alcalde y que se nos ha negado, nuestra pregunta es qué va a pasar con los desarrolladores de vivienda, qué van a hacer con la maquiladora que está operando de manera clandestina en propiedades de Itzon, que continúan operando impunemente. También nos gustaría saber a nosotros con qué facultades el alcalde ha permitido que no se realicen estos cobros, porque no es facultad de él. Esa agua, ese organismo operador no es de Javier Lamarque, ese organismo operador es del pueblo de Cajeme. Fueron ustedes quienes votaron por Javier para que fuera presidente para que ocupara esta silla, fueron ustedes quienes le dieron esa confianza. ¿Por qué no lanza una convocatoria en donde defina? Que la ciudadanía vote si le va a perdonar a sus adeudos millonarios a los desarrolladores de vivienda y si el pueblo está de acuerdo que se les perdone, pues que se les perdone, pero si no, que se actúe. ¿Por qué? Porque esa agua que él está permitiendo que sea aprovechada sin facturar, esa agua que él está regalando no es de él, es una agua que le pertenece a todos los cajemesas. Esperamos su respuesta para este debate público. Les mando un cordial saludo y me despido. Hasta luego. El que se cobre el agua, sobre todo a las grandes corporaciones que no pagaban, esto es acorde con lo que estamos haciendo a nivel federal, en efecto, lo que se está haciendo aquí de cobrar el agua a quienes no pagaban, quienes tenían tomas clandestinas, es algo que tiene que ver con la moralidad y con la justicia y que nosotros vemos con buenos ojos y respaldamos.